Decirle que me siento muy contento de que hoy día estamos mirando de que nuestras almas venianas empiezan a unirse en un solo corazón. Estas almas solidarias que dan estas donaciones que realmente van a palear muchas necesidades de nuestros hermanos. Decirle también de que nosotros de manera personal nos unimos a la solidaridad en el PEDES, la próxima semana entre martes y miércoles, con mi primer sueldo yo compré 10 cintas de ruedas para poder ayudar al sector también porque... Me partita el corazón ver una madre en las condiciones que están acá al frente con su hijita en brazos. ¿Cómo cuesta ser madre? Yo soy padre de varios niños y realmente aguantaba 10, 15 minutos tener a mí igualzado y la interés a una madre y verla así realmente lastima el alma y por ende a veces mi querida Ana, mi querido doctor, no siempre es buena la solidaridad en silencio. A veces ahora y sobre todo en este mundo tan difícil, la solidaridad debe ser un ejemplo para poder despertar más armas solidarias.